9,9 en uno de los jueces. El juez 2 de la impresión artística es la jueza española que le ha dado un 9,6 al ejercicio de Rusia, Ana Mayol, que está puntuando hoy en ese segundo panel. Vamos con Francia, con el mismo ejercicio de Kazan, el tema de África, el Ixé Belú de Áster Agüeque, que está sonando ya en la piscina y con el que fueron terceras en el Preolímpico de Río. ¡Suscríbete al canal! 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 ...la tercera posición en el Preolímpico de Río. Bueno, está la grada repleto de estudiantes. En estas sesiones matinales, obviamente... ...menor afluencia de público y la organización... ...ha decidido invitar a colegios para presenciar la competición. Han remozado este ejercicio que estrenaron en Kazán... ...en pasado mundial. Han hecho más rápido, han añadido más dificultad... ...en las figuras. Se le ve más completo el ejercicio. Y vamos a ver la puntuación. En Río obtuvieron 87.600. Vamos a ver cómo lo puntúan aquí en Londres. Bastante por debajo de lo logrado en Río. 85.660. Dos puntos menos para Laura Oje y Margot Kretian.